Desafortunadamente es una consideración que por prácticas de mercado es difícil limpiar completamente, ¿por qué? Los cobradores tienen una razón absolutamente legítima de existir. La gente tiene una obligación de pago, tiene una obligación legal de pago. Pero pues algunas gentes necesitan que los anden pastoreando un poquito más fuerte, ¿no? Y desafortunadamente los cobradores se extralimitan un poco en los argumentos que utilizan para presionar a las personas a cumplir con sus obligaciones, lo que los lleva a en muchas ocasiones decir cosas que distan de ser reales, que te van a embargar, que no es cierto ante una deuda quirografal y una deuda mercantil no da lugar a embargo, que te voy a meter a buro de crédito, cosa falsa porque la gente ya está en buro de crédito, que te voy a boletinar, no hay tales boletines. Bueno, todas estas sobreextensiones de argumentos o mentiras, pues generan una percepción falsa de lo que es buro de crédito, por eso es que existe esta situación. ¡Gracias!